Eres tu lo mejor Que me ha pasado Te valoramos Junto con mis hermanos Eres tu lo mejor Que me ha pasado Te valoramos Junto con mis hermanos Eres tu lo mejor Que me ha pasado Te valoramos Junto con mis hermanos Ay madre mía Hoy quiero cantarle una melodía Sé que es un día especial Pero especial es todos los días Eres mi guía en este libro de la vida La que me indica que camino Seguir todos los días Ya bien decía Mi padre no mentía Que para describirte las palabras No le alcanzarían Y sé que me contara Lo que sucedió aquel día Haberte conocido fue lo mejor Que le pasaría Amor 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 De madres Amor Irreemplazable Amor Amor De madres Amor Incomparable Eres tu lo mejor Que me ha pasado Te valoramos Te valoramos Junto con mis hermanos Eres tu lo mejor Que me ha pasado Te valoramos Junto con mis hermanos Junto con mis hermanos Eres tu lo mejor Que me ha pasado Te valoramos Junto con mis hermanos Porque Son lo mejor De este mundo Son lo que nos hacen Llenar de orgullo Porque Son las mejores guerreras Que nos llenan De amor Cada minuto Porque son las que están Cada segundo Con nosotros Porque mientras Haga vida No nos descuidan Porque pase lo que pase Como quiera que sea Son nuestras madres Yo Gospel One Decora Para todas esas madres Solteras y señoras Yo El MC Arkansas Subtitulado por Jalisco Gracias.